Música Recientemente el municipio de Aquismón en San Luis Potosí recibió la certificación de Pueblo Mágico, se convirtiéndose en el tercero de este estado y que por sus grandes paisajes, atractivos ecoturísticos y aguas cristalinas, se ha ganado a pulso este nombramiento. Una de las atracciones naturales más impresionantes con la que cuenta es la Cascada de Tamur, la cual está situada a 40 kilómetros de la cabecera municipal. Para poder llegar, la experiencia comienza desde los embarcaderos en el ejido La Morena, donde se debe rentar una balsa, la cual es impulsada con remos para así evitar la contaminación del lugar. Además, se debe ir acompañado por un guía instructor en todo momento. Durante una hora, los visitantes disfrutan del viaje en el que se aprecian los acantilados del Cañón de Santa María, que confluyen con el color turquesa del río Tampaón. Más adelante, los rápidos del caudal hacen que se deba continuar el recorrido a pie por un pequeño sendero que desemboca nuevamente a la orilla del río para continuar. Música Con 105 metros de altura, la fuerza con la que cae el agua es sin duda un espectáculo inigualable para los visitantes, quienes además tienen la oportunidad de nadar. La majestuosidad de las cascadas de Tamur es una experiencia única con la naturaleza, destino de la Huasteca Potosina, obligado para los turistas de México y de todo el mundo. Música